David Bisbal, pillado con su nueva novia de la mano David Bisbal ha comenzado a rehacer su vida meses después de romper con la China Suárez y superar toda la polémica que cayó en contra de él sobre su presunta implicación en una trama de prostitución y lo ha hecho de la mano de una joven muy guapa que han captado las cámaras de un programa de televisión mexicano, mentaneando El cantante estaba en el aeropuerto de Miami regresando de un viaje a República Dominicana cuando los periodistas le abordaron y repararon en la chica que iba con él Al ser preguntado por ella y decirle que si era su novia contestó que no me gusta esa palabra Sin embargo, la acompañante de Bisbal no quiso saber nada de las cámaras e intentó pasar desapercibida hasta meterse en el taxi Según el diario Vanitatis, llevan mucho tiempo manteniendo una relación, se han marchado juntos de vacaciones y la cosa puede que vaya muy en serio, ya que ella ya ha conocido a la hija que el cantante tuvo con Elena Tablada ¡Suscríbete al canal!